Y sigue el ritmo de madrugada DJ Frank En el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares Se vuelven las cosas que el tiempo y la da vía en sus telares Encontré solo tristes recuerdos, papeles viejos como te olvido Yo solo fui yo siempre en tu vida, como un juguete para solo un día En un rincón encontraron, recuerdo de tus mentiras Tartas que llevo por dentro, la causa de mi destilla Después de eso me he dado cuenta, que solo beso falso me ha asado Que solo encuentro en tus cantares, rellas son tristes para mis pesares Jalanza y Berusca Te lo dice de madrugada En el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares Se vuelven las cosas que el tiempo y la da vía en sus telares Encontré solo tristes recuerdos, papeles viejos como te olvido Yo solo fui yo siempre en tu vida, como un juguete para solo un día Busca en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares Busca en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares Busca en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares Encontré cartas con frases falsas, la misma historia de mis pesares Con ustedes, Pedro Duque, el hombre de Peja Record Con ustedes, Pedro Duque, el hombre de Peja Record Con ustedes, Pedro Duque, el hombre de Peja Record Busca en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares Cuando te fuiste, morena linda, en el baúl tus cartas quedaron Busca en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares Como ir el tiempo con sus telares, o musilando falsos cantares Freddy Lobo y Johnny Vivas, de madrugada